Ahora si, aquí estoy, la princesa del sabor, Yoko Gómez Suelta poco para amanecer, y yo continúo aquí esperando, Estoy a punto de enloquecer, Para tu regreso estoy rezando, Y tu eres el hombre que escogí, Para entregarme cuerpo y alma, Por tu amor yo seguiré aquí, Para esperarte en nuestra cama, Por donde quiero estar, vas a recordar, Que te sigo esperando igual que ayer, Y que al regresar, tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Donde quiero estar, vas a recordar, Que te sigo esperando igual que ayer, Y que al regresar, tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Estudio, Invisión Falta poco para amanecer, Y yo continúo aquí esperando, Estoy a punto de enloquecer, Para tu regreso estoy rezando, Y tu eres el hombre que escogí, Para entregarme cuerpo y alma, Por tu amor, por tu amor yo seguiré aquí, Para esperarte en nuestra cama, Donde quiero estar, vas a recordar, Que te sigo esperando igual que ayer, Y que al regresar, tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Donde quiero estar, Vas a recordar, Que te sigo esperando igual que ayer, Y que al regresar, tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Donde quiero estar, Vas a recordar, Que te sigo esperando igual que ayer, Y que al regresar, tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Donde quiero estar, Donde quiero estar, Donde quiero estar, Vas a recordar, Que te sigo esperando igual que ayer, Y que al regresar, Tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Y que al regresar, Tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Y que al regresar, Tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Y que al regresar, Tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Y que al regresar, Tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener, Y que al regresar, Tu podrás comprobar, Que amor como el mío no vas a tener,